Hola, quiero hacer este vídeo para todos los alumnos y alumnas de Esfiles de Retes. Vamos a ver el cuento de la ratita. La canción del cuento la podéis encontrar en el libro de Susa Rera, Animales Encantadores. A lo largo del cuento van a aparecer diferentes instrumentos. Estad muy atentos a ver si los adivináis. Soy Lolita, la ratita bonita, y en la playa estoy. Cuando el sol luce muy alto en el cielo, a bañarme voy. Te digo a ti, que sí, que sí, jugar con olas me gusta a mí. Tiritirí, 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 tiritirí. Como todas las ratitas bonitas presumidas hoy, quiero terminar muy pronto el vestido y estrenarlo hoy. Te digo a ti, que sí, que sí, jugar con olas me gusta a mí. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Cocinar ricos, pasteles y dulces es mi vocación. Mis amigos siempre quieren mi tarta de melocotón. Te digo a ti, que sí, que sí, jugar con olas me gusta a mí. Te dirigen, que sí, jugar con olas me gusta a mí. Aprovecho que yo vivo en la costa con su lindo mar Y me subo sobre mi tabla roja para surfear Te digo a ti que sí, que sí, jugar con olas me gusta a mí Un paseo por la noche en la playa es inspiración Con la luna y las estrellas brillando vino esta canción Te digo a ti que sí, que sí, jugar con olas me gusta a mí Durú, 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 durú Colecciono muchas conchas marinas de decoración Me acompañan al quedarme dormida en mi habitación Te digo a ti que sí, que sí, jugar con olas me gusta a mí Teo que sí, jugar con olas me gusta a mí No, no, en la playa es como un poeta Te digo a ti que sí, jugar con olas me gusta a mí Te digo a ti que sí, jugar con olas me gusta a mí Me gusta a mí, qué amenazas a mí Te digo, que sí, jugar con olas me gusta a mí